Sí, deberíamos tal vez mejorar nuestro nivel de atención. Sí creo que tenemos que mejorar, tal vez no hace falta personal, porque tenemos 10 ventanillas establecidas aquí. Pero como tú sabes, en ocasiones tenemos un nuevo sistema que se llama SWED, que es un poquito más lento que el anterior. Entonces no entorpece, pero sí hace más lento el proceso. El sistema de citas antes muy criticado hasta por su servidor Mexitel se eliminó con todavía Marcelo Ebrard como canciller. Ahora con la nueva canciller Alicia Bárcena se ha transferido este sistema. ¿Cómo va ese nuevo sistema de citas? El sistema es, son efectivos los sistemas, pero a veces el número de personas que necesitan atención satura un poquito el número de citas que se abren diariamente.